Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Esther y una vez más nos encontramos en el Musac. Aunque ya hemos abierto al público, me gustaría seguir compartiendo con todos vosotros y vosotras pequeños detalles de la exposición para que, aunque no podáis venir, podáis disfrutar de las exposiciones que tenemos en curso. En esta ocasión estamos en la sala 2, en la exposición Visto no visto, de José Miguel Ullán. José Miguel nació en Salamanca en 1944 y escribió su primer libro de poesía a los 21 años. Ha sido periodista, fotógrafo, crítico de arte, crítico musical, ha realizado libros de artista con todas las personas importantes de ese momento. Osuena, Miró, Tapies, Saura... Trabajó con todos ellos haciendo publicaciones espectaculares. Quizás una de las características de la obra de Ullán es que recopila cualquier tipo de imagen, de texto, de dibujo, de grafía para incluirlo en sus obras. Nosotros nos vamos a centrar hoy en el arte correo, en una de las disciplinas que él trabajó. ¿Sabéis lo que es el arte correo? ¿No? Pues os lo voy a contar. El arte correo es una disciplina que nació en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consistía? Pues que las personas necesitaban comunicarse con otras personas, familiares, amigos, amigas, algún novio o novia, y no tenían la capacidad que tenemos ahora de utilizar el móvil, la televisión, la radio, de grabarnos un audio. Así que empezaron a hacer cartas en las que incluían, a modo de código secreto, dibujos, imágenes, fotos, incluso a veces hasta objetos encontrados, como tenemos aquí unas cerillas. La importancia de este arte es que utilizando, como veis aquí, los sobres o unas postales, incluían el trabajo gráfico que estaban realizando. Y muchos artistas crearon listas de distribución por todo el mundo ampliando sus trabajos. Ellos enviaban piezas sin terminar a otros artistas y esos artistas los iban completando. Fijaros, aquí tenemos una carta y una postal en la que si veis hay un texto escrito en bolígrafo y otro en letra, como si fuera una conversación y una respuesta. ¿Qué os parece si tratamos de hacer nosotros y nosotras algo parecido? Venga, pues vamos a ello. Bien, pues estamos aquí. Hoy aprovechando que vamos a trabajar en el arte correo me he traído en la mesa de mi escritorio, de la oficina, a la sala del museo. Fijaros, tengo todos los materiales para trabajar. Lo más importante es que pongamos una cartulina para no manchar. ¿Qué es lo que podéis necesitar? Pues sobres o una postal, como os venga bien, tijeras, pinceles, rotuladores, lápices, pinturas. Yo aquí tengo pintura de dedo, tengo témpera, témpera en stick, incluso he cortado esponjitas de la bañera para hacer una especie de sellos. Tendría también un vaso de cristal de la cocina que sea resistente, un periódico para sacar información, imágenes o texto. Como veis aquí tengo sellos, pegamento y lo que nos hace falta es sellos para enviarlo desde la oficina de correos. Bien, lo interesante es que vamos a coger un sobre o postal, lo que vosotros prefiráis, donde vamos a colocar la dirección a la que se va a enviar y por detrás nuestro remite para que sepan quién la envía. ¿De acuerdo? A veces lo interesante es el mensaje, la comunicación entre las personas y es la carta lo que primero nos llega. Así que la vamos un poco a elaborar. Fijaros, había soldados en la Segunda Guerra Mundial que utilizaban los sobres para poner imágenes y frases importantes sobre lo que estaban sintiendo para que no fueran descifrados por las personas que leían las cartas. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es que del periódico vamos a recortar, pues fijaros, yo tengo aquí preparadas ya unas letras, por ejemplo, unos dibujos y hasta una silueta. ¿De acuerdo? Tenéis que pensar un poco qué mensaje queréis mostrar. Yo os voy a leer el que he pensado poner. Lo primero que voy a hacer es ir pegando estas imágenes para crear una base. ¿De acuerdo? Sabéis que podríais utilizar fotos, escritura, algún objeto pegado y que tiene que tener siempre los formatos correspondientes de correos, en el peso, en las medidas, en las formas, ¿de acuerdo? Porque si no puede ser que al llegar a la oficina o enviarlo al buzón nos digan que no lo pueden enviar porque se excede de las medidas. Fijaros. ¿Vale? Lo tendríamos así, ¿veis? Es urgente construir con amor. Podéis poner el mensaje que queráis, ¿de acuerdo? Habría que dejar un poco de espacio para poner la dirección. Voy a incluir con este rotulador dorado la palabra con. ¿De acuerdo? Lo importante de estas piezas es que solo se pueden hacer una vez y la palabra manuscrita está bastante integrada. Fijaros. Ahora os voy a enseñar a hacer rápidamente un monotipo. ¿Sabéis lo que es? Bueno, pues es una técnica de grabado que se utiliza normalmente con cristal o con acetato. Solo se puede utilizar una vez, así que tengo que hacerlo bien a la primera. Fijaros. Voy a coger la pintura de dedo. ¿Sabéis que la tenéis que agitar bien antes de utilizarla? ¿Vale? ¿Os gustan los colores que he elegido? Podéis coger los que queráis. Bien. Los voy a abrir un poquito. Así. Los pongo dentro de la cartulina para que no manchen y con un pincel, como estáis viendo, vamos a aprovechar a realizar una serie de manchas en el cristal. ¿Veis cómo lo estoy haciendo? Lo interesante es extender un poquito la pintura sin que quede... No voy a utilizar el mismo pincel para no manchar la pintura del tarro. Bien. ¿Os gusta pintar con pincel? Os permite hacer un montón de detalles. Fijaros lo que tengo aquí. ¿Lo veis? Me ha quedado el vaso decorado. Bien. Pues ahora lo interesante es que cojáis este vaso y como si de un rodillo se tratase, lo hagáis rodar por el sobre. ¿De acuerdo? Perfecto. Podéis coger las esponjas y ahora trazar nuevas texturas con ella. ¿Veis? Tienes que tener cuidado de que vaya secando poco a poco. También podremos coger esta témpera. Voy a reutilizar un pincel. Es mejor que los limpiéis en seco para que los podáis reutilizar. ¿De acuerdo? Y vamos a coger qué os parece el verde, que no tengo verde. Es una témpera en la que utiliza la purpurina como elemento y nos va a dar un poco de luminosidad a nuestra carta. ¿Bien? ¿Qué más se os ocurre? ¿Qué le podemos añadir? Voy a dejarlo aquí. ¿Quieres ver cómo queda al final? Tendríamos que ponerle un sello. ¿Sí? Pues mientras coloco el sello, os espero. Ya tengo terminada mi carta. Fijaros si es especial. ¿Veis? He añadido todos esos elementos que hemos tratado y ya le he puesto los sellos para poder enviarla a un buzón y la dirección. ¿De acuerdo? A esa dirección podríais enviarnos vuestras cartas o vuestros postales. Fijaros. Esta es una carta que nos ha llegado de arte postal al museo. Se parece mucho a la mía. ¿Veis? Pues venga, animaros y os esperamos desde el buzón de correos. Un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente. Gracias.